Vamos ahora con el coronavirus en el país. Los casos confirmados ascienden a 43.378. Los pacientes recuperados suman 4.375, mientras que los casos con alta hospitalaria alcanzan los 5.073. Guaya se mantiene como la provincia más afectada, con 14.438 contagiados. El número de fallecidos se ubica a 3.642. Gracias por ver el video.